Y nos ponemos alegre en las palmas Suena, 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 suena Eso Uy, uy Que vive el Ecuador Entre tú y tú Ya le vas a pasar a bailar Me dio otras ganas de bailar Así se baila en el Ecuador Amén Ya ves que no era vecina que he cogido a prisionera Ya ves Ya ves que no era vecina que he cogido a prisionera Será preciso que sepas Que se llena de la Te vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdida entre la maleza Por ella se agarro lleno Lleno al fondo de una arboleda Eso Esas palmas sonando fuerte arriba Con alegría Desde casa Suena, suena Eso, eso, eso Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros, así correrá mi amor si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubiera malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes, dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas ayayay a sus pichones, cómo dan las palomas ayayay a sus pichones Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros, así correrá mi amor si no hubiera malas lenguas ¡Eso! ¡Entre tú y yo! ¡Con los caballeros! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡A bailar! Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Y desde tu partida me tortura, y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza, dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú la dueña de mi amor Quiero a Dios que vuelvas algún día, para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve, amada mía, para así calmar este sufrir ¡Eso! ¡Que viva nuestra linda tierra, sí señor! ¡Que viva nuestra linda tienda! ¡Que viva nuestra linda tienda! Para derrotar mi pecho, guandrita, si tú me olvidas Para derrotar mi pecho, guandrita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, blanca Azucena Si tú me olvidas, blanca Azucena Si la Azucena es blanca, guandrita, tú eres cadena Si la Azucena es blanca, guandrita, tú eres morena Palma, 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 sí, sí, sí ¡Eso, eso, eso, eso! A la samaritana, guandrita, te pareciste A la samaritana, guandrita, te pareciste Te pedí un vaso de agua, guandrita, no me lo diste Te pedí un vaso de agua, guandrita, me diste whisky Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me niegas el agua, guandrita, pierdo la vida Si me niegas el agua, guandrita, pierdo la vida ¡Echa el arbolito! ¡Sí, señor! ¡Calma! ¡Sí, sí, 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 sí! Esta es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Esta es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles, sí, señor, y minas de oro Ríos, montes y valles, sí, señor, y minas de oro Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, sí, señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí, señor, y muy celosos ¡Eso!